Está claro que para la extriunfita está siendo una época de cambios. Primero dio un giro de 180 grados a su imagen y ahora nos sorprende con una nueva pareja. Atrás queda su relación de cuatro años con Jonathan, el sueco con el que estuvo a punto de casarse, para dar comienzo a lo que podría convertirse en un nuevo noviazgo. Soraya Arnelas no se lo ha pensado y ha hablado de la separación de su novio sueco. Para la cantante la distancia ha marcado un momento difícil, tanto por su parte como por parte de él. Además dice que ahora es ella la soltera de oro y que de momento está conociendo a gente, pero añade que cuando quiera ya vendrá el amor de su vida. A la pregunta de que si cuando encuentra de nuevo pareja lo dirá, Soraya no duda en afirmarlo, aunque también subraya que de momento está conociendo a mucha gente, que está haciendo más vida social que antes e incluso advierte que los medios podrán verla con muchos amigos pero no con novio formal. Así que parece que Miguel Herrera, ex Mr. Cádiz, al que desde la revista In Touch tachan de nueva conquista de la extremeña, pueda ser el nuevo amiguito de Soraya. De hecho, poco a poco la parejita va pasando más tiempo junta y compartiendo nuevas cosas. A través de su perfil personal de Twitter hemos visto una foto de Soraya y Miguel disfrutando de Ibiza. ¿Pasará esta bonita amistad a convertirse en un noviazgo formal?